Para brindarle un ambiente de armonía y seguridad a las personas que visitan a sus madrecitas en los Campos Santos, los Bomberos Unidos de Nicaragua, de la mano de la Alcaldía de Managua, inspeccionaron y embellecieron el cementerio general y periférico. El plan cementerio inició a partir del 27 en las inspecciones a todos los cementerios a nivel nacional. Estamos hablando de 256 cementerios, entre ellos los 49 son en la capital. Estamos activados los 212 estaciones de bomberos con 2.761 bomberos y bomberas y 494 medios de diferentes tipos de la especialidad. Las inspecciones consisten en revisar las instalaciones eléctricas, tanques de gas de las comiderías que operan en las afueras de los cementerios, también en la destrucción de enjambres de abejas y otros riesgos. Bueno, en función del Día de las Madres, pues el cementerio periférico hizo jornada intensiva. Nosotros tenemos una cuadrilla trabajando aquí en Chapoda de limpieza, pero metemos personal adicional para tratar de garantizar que las 16 manzanas que tiene este cementerio estén en las mejores condiciones. Como ustedes pueden ver ahorita, estamos terminando, estamos pintando los bordillos, lo que es la línea principal para que quede lo mejor posible para el Día Especial del Día de las Madres. Tenemos 27.000 tumbas que son permanentemente dándole mantenimiento, limpieza y dándole cumplimiento con toda la seguridad. Para esta fecha, el comercio se reactiva. Las recomendaciones, pues por mismas recomendaciones de nuestros bomberos, hemos cambiado nuestro método del sistema eléctrico, ahora ya tiene tubería, antes no teníamos la tubería plástica para más protección para nosotros mismos, para los que vienen a visitar a las madres. Aquellas mamás que se convirtieron en ángeles serán celebradas este 30 de mayo en todos los cementerios del país y para las que aún están físicamente se realizarán diversas actividades en cada rincón de esparcimiento familiar. Génesis Flores, lo que se vive.